En la regional también contamos con dos parques tecnológicos, uno en Barranca Bermeja y otro en Aguachica, en el cual pues reseccionamos en Aguachica a más de 14 municipios y Barranca Bermeja sí brindamos, operamos el parque con servicios pues con cobertura a nivel distrital. Y para allá íbamos, porque es que ha causado algún tipo de controversia el anuncio de que Veolia quiere construir también un parque de esta naturaleza en el sector de Chocoa. Mire, hemos proyectado que este parque tecnológico ambiental será el más importante a nivel de Latinoamérica, porque es que por la misma situación que ha ido Santander se merece tener un parque de esta magnitud, o sea, Veolia lo que quiere es aportar una solución a la región. Entonces, eso es lo que queremos traer a Santander, una solución ambiental, a partir de nuestra experiencia. Sí, pero quienes hacen las críticas dicen que ese parque tecnológico ambiental no es más que un relleno sanitario que terminaría afectando un ecosistema muy hermoso que hay allí en el sector de Chocoa. Lamentablemente los estudios presentados por Entorno Verde no hicieron reconocimiento de campo detallado y no levantaron las estructuras. Los trabajos se limitaron a traer la información que tenía el Servicio Biológico en los años 70, y en este momento estamos en capacidad de mostrarle al juez y a la comunidad en general sitios donde hay evidencia geológica de presencia de fracturas. Estas fracturas, ¿qué es lo que conllevan? A que el agua que cae sobre el área se percole y transite por entre las fracturas. Ahora, la presencia de la falla lo que me genera es fracturamiento de las rocas. Entonces, cuando el agua cae en esta área, se percola y sigue los planos de fractura. Entonces, en todas estas áreas hemos encontrado presencia de nacimientos, como se hizo en la visita. En la visita, aquí en la curva, cuando se visitó el área, en esta curva había un nacimiento. Claro, hay una estructura asociada a eso. El agua la captamos, la guardamos en pozos de reservas, los cuales luego utilizamos para los cultivos. También se contaminarían esas aguas para los cultivos. Igual también dicen que las lluvias serían más ácidas por la contaminación que puede causar. Ese relleno sanitario convencional tiene un mínimo de exigencia a nivel de la normatividad colombiana. Pero nosotros con nuestro parque evolucionamos más allá hacia el concepto de economía circular. Mediante la gestión y valorización integral de los residuos. No solamente con los estándares de calidad que nos establece la norma colombiana, sino también con los estándares que nos exigen nuestro grupo empresarial a nivel internacional. Sí, por la misma experiencia que se tiene en otros países. Y cómo aportamos con esa gestión y esa valorización. O sea, cómo valorizamos en el parque. A través de diferentes sistemas de aprovechamiento que los implementamos y que combinamos con esa celda de disposición. Estas personas tuvieron 45 días para hacer un ejercicio y no levantaron ningún dato de estas estructuras que ya estaban puestas en conocimiento. Entonces, el argumento que tenemos para las autoridades ambientales es que el estudio se limitó a traer unas estructuras de planos antiguos. Y no se hizo detalle. Eran planos a escala 1.100.000. Nosotros estamos hablando de unos proyectos que deben mejorar la cartografía a escala 1.5000. Entonces, en esa cartografía, en ese reconocimiento de campo, es posible establecer todos esos sitios. Entonces, como a la quebrada que está localizada al sur. Entonces, tenemos el lote entre dos fallas regionales. Entonces, estas fallas en negro son estructuras más nuevas. Entonces, estas estructuras desplazaron a estas fracturas. Entonces, son de actividad más reciente. Entonces, el área corresponde a una zona tectónicamente activa. Otra cosa importante, fuera de la permeabilidad secundaria que se produce por el fracturamiento de las rocas, está el otro tema que tiene que ver con la estabilidad. En los análisis que hizo Entorno Verde y a los ingenieros que contrataron para ese trabajo, no evaluaron el fracturamiento de la roca. Consideraron que la roca estaba sana. Entonces, en ese modelo que ellos elaboraron, no consideran la presencia de todas estas estructuras. ¿Por qué? Porque si las considerasen, la estabilidad relativa les daría menor. Entonces, tendríamos zonas más inestables, sobre todo en el área del vaso 1 y en el área del vaso 2. Para el consumo, inclusive, del mismo parque y, ¿por qué no?, para el suministro de la red eléctrica a otras viviendas o vecinos o comunidad vecina. Esto nos ayuda a reducir todas las emisiones de metano a la atmósfera y, por ende, preservar los recursos naturales. Ellos empezaron por hacer unas vías cerca de la quebrada. Nosotros tenemos una quebrada que se llama Quebrada de los Montes. Empezaron a hacer unas vías y nos cayeron materiales de arrastre a la quebrada donde nos lo contaminaron. El objetivo de la compañía, con todo este tratamiento de agua, es cero vertimiento a fuentes hídricas. Nosotros no realizamos vertimiento o no vamos a realizar vertimiento a ninguna fuente hídrica en el parque. Al lado y lado de la calzada de la vía, que es esta, donde se encuentra José Lito, todo este material fue botado lateralmente. Y en la medida que uno asciende, encuentra todo el material cortado y botado lateralmente. Esta es la calzada, más o menos de unos 6 o 7 metros. Y en una franja de 7 a 10 metros, fueron dispuestos los materiales que se cortaron para adecuar la vía. Claro, entonces esta vía, en todo el recorrido, los materiales se encuentran en este momento en proceso de erosión. Entonces todo lo que se lava de estos cortes del material, fíjense que la roca está muy deteriorada. Habrieron amplias zonas, no hubo ningún proceso de revitalización. No hay ninguna medida de manejo del material que se está lavando. Las cárcavas en la vía son evidentes. Y fíjense que el estado de la roca, que quedó expuesta, todos estos sedimentos terminan llegando a la quebrada del monte. Y finalmente, es que ha habido resistencias. La alcaldía de Girón ha sellado allí las obras que ustedes efectúan a hoy. ¿Cómo están las cosas en esa materia? Sí, en este momento tenemos una suspensión ordenada por el juez cuarto penal de Girón, en el cual respetamos totalmente cualquier decisión judicial o de carácter administrativo. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Únicamente estamos a la espera que se resuelvan las instancias que la misma norma nos establece, o la jurisdicción colombiana establece. Y vamos a seguir adelante enfocados en poder desarrollar este proyecto que tiene excelentes beneficios para toda esta región, de verdad, que tanto lo necesita. Y creo que hoy es la única solución real que tenemos para el beneficio de todos los habitantes. Pero hoy no hay obras allí. No, actualmente están totalmente suspendidas. Nosotros pues iniciamos obras el 23 de junio, pero realmente por las diferentes suspensiones que hemos tenido a las actividades, pues hoy solo hemos podido ejecutar 4 o 5 días máximos, pues en cuanto a obras se puede decir. La comunidad a lo largo de las visitas que hemos realizado tiene identificados 5 áreas de nacimiento. Lamentablemente en el ejercicio, en la construcción de la vida de acceso, taparon algunas de estas nacientes y entonces por eso no son tan evidentes en campo. En la visita que se hizo, sí verificamos la existencia de un nacimiento a la entrada del lote que lo presentamos a la autoridad, a los jueces y a los peritos que acompañaron la visita como prueba de la presencia de aguas subterráneas. Cuando hemos indagado por las mediciones de niveles en los piezómetros, las campañas que han realizado son muy cortas y no han permitido hacer ensayos que permitan establecer la capacidad del acuífero. Y adicionalmente los piezómetros fueron ubicados en las partes altas. Entonces, en la parte alta de la montaña no es posible encontrar el nivel friático. Habría que haber hecho, haberlos ubicado en las partes bajas de la cuenca para verificar la presencia de esta agua subterránea. Recordando siempre que el agua subterránea está asociada a las fracturas de la roca. Entonces, por eso era muy importante que realizara un estudio estructural detallado para establecer las áreas donde podrían instalarse exitosamente los piezómetros. Pero los consultores y la Corporación de Defensa de la Miseta localizaron los piezómetros en áreas altas y a profundidades de tan solo 40 metros. Entonces, quedando por fuera de los vasos. Entonces, en el vaso 1, ese piezómetro que han mostrado niveles está localizado cerca de esta estructura. Y hay presencia de agua en la visita judicial. Hemos encontrado el agua con niveles por encima de los 15 metros. Está entre 0 y 15 metros y solo hemos hecho una medición. Si se hiciera la medición a lo largo de un año, seguramente se vería la fluctuación de estos niveles friáticos y se podría establecer la presencia de esas aguas. Entonces, ese es el modelo. Ahora, el agua no es abundante porque la zona es muy seca. Pero precisamente ahí viene la importancia de estos acúferos fracturados que garantizan que en época de verano la quebrada presente agua permanentemente. Y todas las captaciones que están localizadas a lo largo de la quebrada, todo el año, la gente está aprovechando este recurso. Entonces, no es cierto que el agua, que la quebrada se seque. No es cierto que no haya presencia de agua subterránea, que son caudales bajos, pero precisamente ahí está su importancia ecológica. Entonces, tenemos muy poca agua, pero que permite el desarrollo de la vegetación nativa y permite el uso por parte de las comunidades que se surten de estas aguas subterráneas. He recorrido varias veces este ecosistema y quiero contarles a quienes nos están viendo que es un ecosistema muy frágil porque viene de ser un ecosistema húmedo tropical en transición a un ecosistema secotropical. Estas dos variables me hacen que se convierta en especies muy importantes para proteger y que cualquier alteración que se quiera hacer de movimiento de tierra, contaminación atmosférica o contaminación del suelo, va a afectar enormemente estos ecosistemas. Además que allí hay más de 45 especies de fauna diferente, más de 60 especies de aves, tenemos plantas insignias como es el cacao de indio, como lo es la ceiba barrigona y por supuesto que este ecosistema que recarga la fuente hídrica de la quebrada al monte le da vida a la vereda Chocoa. Chocoa es una vereda muy productiva, es la segunda vereda más grande del municipio de Giron, cuenta con más o menos unas 7.000 hectáreas, de las cuales unas 1.000 hectáreas son de Lima hacia Tahití. De esta Lima-Tahití hay predios certificados con Global Gap, US Day orgánico, quiere decir que estos limones van no solamente a Estados Unidos sino a parte de Europa. Estamos certificados ante el mundo y también ratificados como uno de los productores principales de Lima-Tahití del país. Y la mayor parte del territorio de Chocoa se irriga con el agua de la quebrada del monte. Entonces digamos que es una afectación inmensa porque afectaría no solamente el recurso hídrico sino también el recurso social y económico de la población. Que hoy día es una vereda de las mayores productoras en limón orgánico Tahití que se está exportando hacia el mundo, hacia los mercados europeos, estadounidenses y asiáticos. Es por todo esto que debemos cuidar este ecosistema. Chocoa no es ninguna tibaca. ¿Cuál es vida? No quiero entregarme a dañarla. No quiero ni un parque tecnológico, ni un basurero en mi vereda por muchas cosas. Primero, por la contaminación que se nos va a causar debido a la trayectoria de toda esa cantidad de bolquetas. Segundo, porque queremos tranquilidad para nuestra vereda como lo hemos tenido todos estos años atrás que hemos estado viviendo acá. Y tercero, porque a quién les gusta que le traigan un basurero a su casa. A nadie, ¿cierto? Entonces por eso hay muchas razones más. No quiero un basurero en mi vereda. Un rechazo rotundo al relleno sanitario en mi vereda, ya que este afectaría a mi comunidad y al municipio en todos los aspectos. Especialmente afectaría a las fuentes hídricas, los ecosistemas y la parte agrícola. Es por eso que le doy un no al relleno sanitario. No queremos un basurero en nuestra vereda porque nos van a dañar todos los cultivos y ahora el aire limpio que respiramos en nuestra vereda. Mi nombre es André de Ivo de Arrendizada y mi vereda no quiero un basurero y quiero aquí un puente. Yo soy André de Ivo de Arrendizada y mi amor chocóa, no quiero asumir. Cuando mi amor queramos un basurero en chocóa, fuera de oro y al campo de la espeta, carajo. No quiero un puente, como el no semele. ¡No quiero un puente, como el no semele! ¡No quiero un puente! 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 Gracias por ver el video.